Bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos los presentes. Vamos a dar inicio a la audiencia número 8 de este 181 periodo ordinario de sesiones, que nuevamente es virtual, lamentablemente. Esperamos que prontamente ya podamos volver a tener audiencias presenciales y no virtuales, pero mientras tanto seguiremos en esta plataforma. El objetivo de esta audiencia es una audiencia regional que tiene por objetivo tratar la situación de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes indígenas en los internados escolares en la región. Esta audiencia fue solicitada por las organizaciones de la sociedad civil, Disability Rights International, Proyecto Paz y Dignidad México y hasta en Colombia. Le damos la bienvenida a las organizaciones de la sociedad civil y agradecemos que hayan solicitado esta audiencia en una temática que lamentablemente sigue siendo presente incluso en algunos países de la región, así que es muy importante y agradecemos que hayan llamado la atención sobre este tema. En el día de hoy me acompañan en esta audiencia, bueno, yo soy Antonio Rejola, Presidenta de la Concepción Interamericana de Derechos Humanos y además Relatora para los Pueblos Indígenas, y me acompaña la primera vicepresidenta, la comisionada Yuriza Mantilla, me acompaña también la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitinho, que además es la Relatora para los Derechos de la Niñez, y la comisionada Margaret May McCauley, que entre otras cosas también es comisionada para los Derechos de las Mujeres. Está también presente la Secretaria Adjunta de Monitoreo, María Claudia Pulío, la Relatora de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, los especialistas de la Secretaría Ejecutiva, que tratan los distintos temas, tanto de infancia como pueblos indígenas, y todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva, que hace posible que podamos hacer esta audiencia en esta plataforma. Tal como les señaló Vanessa, tenemos interpretación, si ustedes ven en el Zoom en la pantalla, mano derecha, en el mundito, ahí podrán elegir el idioma de su preferencia. Como esta se trata de una audiencia regional, no está la presencia del Estado, por lo tanto, en primer lugar va a tener 30 minutos la sociedad civil para poder hacer sus presentaciones, luego desde la comisión haremos comentarios y observaciones, y posteriormente ustedes tendrán otros 30 minutos, si así lo desean, para poder volver a cerrar. Se acaba de unir también a nosotros la Secretaría Ejecutiva, Tania Renault, a quien también le doy la bienvenida. Si no hay ninguna duda, entonces, si está todo bien, ustedes verán, tal como dijo también Vanessa, hay un reloj que señala el tiempo, recuerdo son 30 minutos, en todo caso, si se termina el tiempo yo les voy a señalar aquello. Si no hay ninguna duda al respecto, le voy a dar entonces la palabra a las organizaciones de la sociedad civil, les pido por favor que se vayan presentando, y quienes no están haciendo uso de la palabra, mantengan sus micrófonos apagados. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber otorgado esta audiencia sobre la situación de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes indígenas en escuelas residenciales en la región. Agradecemos la presencia de las comisionadas y también del staff de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana, así también como la audiencia o los que hoy nos acompañan a través de Zoom. En primer lugar, quisiera darle la palabra a Eric Rosenthal, él es Director Ejecutivo de Disability Rights International, y él nos va a dar un contexto sobre la situación que nos tiene el día de hoy aquí. Muchas gracias. Thank you very much to the Commission for hearing this very important issue. The world press has brought attention to the enormous, vast atrocities facing Indigenous children who have been placed in boarding schools. In Canada alone, 150,000 children were placed in boarding schools, and there are estimates of 15,000 deaths. And the recent news of more than 1,000 unmarked graves have reinforced the dangers of what these children have faced. Canada has begun a process, but not completed it. They've created a Truth and Reconciliation Commission that allowed for thousands of hours of testimonies to people to come forward and tell their stories and to begin to get the word out. Importantly, that Truth and Reconciliation Commission found that the intentional practice of obliterating cultures, of forcibly placing children in boarding schools amounted nothing less than what they called cultural genocide. Now, while there have been some reparations and there has been an apology on the part of the government, litigation continues. And the First Nation people of Canada believe that much more still needs to come forward to understand the full nature of the dangers, the abuse, the deaths, and the intentional obliteration of a culture that happened in Canada. We, in the United States, as an American, I'm very ashamed to say that we have a parallel and similar practice. And while the Carlisle School was the first boarding school for children, apparently the Canadians came to study our school system, our segregated school system that was built on the very principle of literally, kill the Indian and save the man. Over the American history of placing children in boarding schools, there have been more than 300 similar schools under federal control. In 1926, 83% of all children, indigenous children, went through boarding schools. Sad to say, there are still schools remaining that are under federal control in three states, 15 schools where children, indigenous children, are placed off the reservation. And one could say that the cultural genocide is at some level still taking place. There is some growing awareness. Deb Haaland, the first interior secretary in the United States, who is herself a Native American, has created a federal initiative to look at the boarding school situation. And legislation has been entered into Congress as of September of this year to create a truth and healing commission. And importantly, the largest Native American organizations have strongly endorsed that. The process has begun, but there is much more to be done, both to achieve truth and justice. Now you may ask why it is that Disability Rights International and other disability organizations in the Americas have called attention to this issue. We very much stand with the Native American, First Nation, and Indigenous people in demanding truth and justice, but we have good reason for doing so. There is, number one, enormous overlap between the placement of children with disabilities in boarding schools and institutions and the placement of Indigenous people. And when one looks at the broader scope, it is possible to see that this is not a problem limited to Canada and the United States. And while there has been some effort at limiting these practices in Canada and the United States, there is a vast, vast pattern of segregation, abuse, exploitation, and I believe, we believe, ultimately, crimes against humanity, against both people with disabilities and Indigenous people throughout the Americas. You are going to hear testimony today about some of our findings from Mexico and Colombia. I can tell you that I personally, having visited institutions in Mexico, Guatemala, Colombia, Paraguay, Peru, have seen that many institutions that are theoretically designated for children with disabilities have high rates of placement of Indigenous people. It is impossible to understand the broad pattern of placing Indigenous children in institutions without also looking at institutions for children with disabilities. It is therefore our recommendation and the major call that we are asking this commission to conduct an investigation and a thematic report that looks broadly at the problem of boarding schools throughout the Americas, that does not silo the problem into a small problem here of Indigenous children or children with disabilities. We ask you to take a broad approach to look at the broad problem of children in institutions and the situation in boarding schools. We are going to hear from a member of the UN CRPD committee. There is an important legal standard that has been developed under international law. The CRPD, the UN Convention on the Rights of People with Disabilities, has taken a strong stand. Number one, that all children have a right to inclusive education as part of the general health care system. So it is not enough just to provide what is called education, but segregated education is a human rights violation. All people with disabilities have a right to participate in society. And the CRPD committee has said that the right to live as part of society for a child means a right to live and grow up in a family. The legal standards out of the disability world have important ramifications for the placement of any child, be they indigenous or disabled, in an institution. Whereas there was a time when government authorities would say, kill the Indian, save the man, there is now a higher level of sophistication where they will never admit that they are trying to wipe out a civilization or kill the Indian. One must look past that. They now frame this as social policy for the benefit of the child, as providing education that cannot otherwise be provided. And that is why both the disability legal standards and the experience helps to cut through the bureaucratic language to understand what is truly happening. And our experience is that whenever a child is separated from their family, there is dangerous emotional trauma, extensive science shows that all institutions are inherently dangerous. There cannot be a clean institution. It is not okay just to say, oh, let's make sure that the indigenous institutions are nice and clean and are well-staffed and have excellent conditions. We now know the trauma of taking a child away from their family will cause emotional and psychological damage to that child. and we are also finding to the communities from which they are taken away. They result in cognitive and intellectual disabilities and again, in our experience, high rates of violence, exploitation, forced labor, trafficking. Our reports from Mexico, Guatemala, and throughout the Americas have found that again and again. We have called the practices the knowing and intentional practices of putting children in institutions a form of crime against humanity. It meets the international standards. The problem is vast. The enormity of the problem is there and it is knowing. Governments know that their policies will result in these dangers towards children. We must hold them responsible. We would call on this commission not only to engage in a fact-finding process but a careful legal analysis to examine when it is that this rises to being a crime and when it is that a social policy is a human rights violation, not a school but an institution. Thank you. Muchísimas gracias, Eric. Damos la palabra ahora a Amalia Gamio-Ríos. Ella es vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y como mencionó Eric, nos va a hablar sobre los estándares internacionales en la materia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric, por la invitación. Los niños indígenas con discapacidad, ¿cuántas violaciones de sus derechos se enfrentan? En todo el mundo debe haber un antes y un después de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta marca claramente la diferencia en el enfoque hacia las personas con discapacidad de asistencialista al enfoque de derechos humanos. La Convención es un instrumento legal, internacional, vinculante y debe ser cumplido como tal. El Estado que ha ratificado la Convención está bajo la obligación legal de proteger todos los derechos de todas las personas con discapacidad. Debe ser leída a través de la lente de los principios generales programados en el artículo 3, el primero de los cuales es respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluyendo la libertad de tomar sus propias decisiones y la independencia de las personas. La protección de los derechos de los niños y niñas con discapacidad se encuentra contenido en el artículo 7 de la Convención y la enorme importancia de la vida en familia para ellos se encuentra en el artículo 23, respeto del hogar y la familia, que establece que los estados deben implementar información temprana y comprensible, servicios y apoyo para los niños con discapacidad y sus familias con objeto de prevenir el abandono, la negligencia y la segregación. Deben asegurar que los niños no sean separados de sus padres contra su voluntad. El artículo 19 y su observación general número 5 son fundamentales ya que se refieren al derecho a una vida independiente en la comunidad. Obviamente es completamente contrario a la segregación de los niños y niñas con discapacidad. Existen estudios del propio comité y como ya lo mencionaba Eric, de las organizaciones como Disability Rights International que muestran con extrema claridad las violaciones a los derechos de los niños y niñas con discapacidad en las instituciones que van desde condiciones insalubres, mala alimentación y coerciones hasta tratamientos excesivos, aislamientos y violaciones sexuales. Todo reconocido por la legislación internacional como tortura y que incumplen flagrantemente los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Convención. Los Estados deben asegurarse de que los padres con discapacidad y los padres con hijos con discapacidad reciban soporte financiero ya que frecuentemente se encuentran en situación de pobreza y sin trabajo, asegurarse que tienen el adecuado soporte en la comunidad para poder cuidar de sus hijos, que reciben información y cría para prevenir la institucionalización y asegurar que los niños no sean alejados de sus padres por causa de la discapacidad y en el caso de que no puedan permanecer con ellos que existan familias de acogida o con la familia extendida con los debidos apoyos. Ni las instituciones grandes con más de 100 residentes, ni los hogares pequeños de entre 5 o 10 personas, ni siquiera las casas individuales pueden llamarse vida independiente si tienen elementos definitorios de una institución. Ambos, grandes o pequeños, son especialmente peligrosos para los niños y niñas con discapacidad. Por más de 20 años desde que comenzaron los trabajos del borrador de la convención hemos dicho que no se debe institucionalizar a los niños y niñas con discapacidad. Si la convención es completamente contraria a la institucionalización, ¿por qué seguimos hablando de la existencia de violaciones a los niños con discapacidad en las instituciones? En relación a la importancia y el cumplimiento de que los niños con discapacidad no sean segregados en instituciones, durante la vigésima tercera sesión en el comité formamos un grupo específico sobre desinstitucionalización. En este 2021 tuvimos consultas públicas con las organizaciones de personas con discapacidad de todas las regiones. Ellas interactuaron cercanamente con los expertos para proporcionarles importantes insumos para la elaboración de las guías de desinstitucionalización, las cuales fueron elaboradas en coordinación con la coalición global y serán enviadas a los estados parte para su cumplimiento obligatorio. En resumen, los niños y niñas con discapacidad tienen el derecho y los estados la obligación de ser escuchados, tienen el derecho de decir con quién quieren vivir, tienen el derecho de tomar sus propias decisiones. Hay muchos ejemplos de personas con discapacidad que se pensaba que no eran incluso factible que estuvieran en su sociedad y lo han comprobado que han sido independientes y que han aportado grandes cosas a la humanidad. Un ejemplo es Stephen Hawking, pero hay muchísimos. Y en resumen también, la convención es completamente opuesta a la institucionalización de niños y niñas con discapacidad con sus terribles consecuencias al interior y en su desarrollo social, mental y físico. Y seguiremos pugnando por ello hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias. Gracias a la vicepresidenta del Comité de la ONU por hablarnos sobre estos estándares de discapacidad que posteriormente también hablaremos sobre cómo se vinculan al tema de niñas indígenas y escuelas residenciales. Muchas gracias. Ahora es un placer para mí presentar a Laura Cota, ella es fundadora y directora del proyecto Paz y Dignidad en México es una organización fundada para buscar garantizar el derecho a la educación de la niñez indígena perteneciente al grupo IAE. Muchísimas gracias Laura por acompañarnos el día de hoy y le cedemos la palabra. Muy bien, muy buenos días a todos. El saludo en lengua significa mi boca bendice. Pertenezco a dos de las tribus del Estado de Baja California en México y trabajamos en esta organización como proyecto Paz y Dignidad para llegar a los comunales el derecho que tienen a la educación y a otros proyectos. En nuestro estado o en nuestro país de Baja California es uno de los Estados nos cuando iba entonces creo que hay un poco de problemas escuchando tal vez hemos dado posibilidad de obviamente lo real es tener el video pero tal vez si apagando el video tal vez mejore el audio a ver es mejor ahora si es mejor si muy bien y otra vez o estaremos bien escuchamos un poco de la presentación pero si nos estás hablando sobre bueno pertenece al grupo que me hay a otro grupo indígena en el estado así es yo tenés cuadros de grupos en el estado y pues estamos ahora soy la fundadora y directora de proyectos y dignidad que fue fundada con el fin de proteger reservar y difundir los usos y costumbres de las tribus de Baja California pues en uno de nuestros grandes casos en la preservación pues es la educación con los niños uno de los temas más fuertes con nuestra presencia es que nuestra lengua no tiene escritura entonces es oral y la importancia de los lazos familiares en nuestras comunidades nos mandan jóvenes a darles clases a los niños que son becados por CONAFE que son estudiantes que salen de la escuela secundaria y pues les ofrecen una una beca para que sigan estudiando entonces la calidad de la educación en las comunidades es muy deficiente a cabo de esto ahora sí que escuelas en la con maestros que hablen nuestra lengua porque si no pues estamos en riesgo de perderla la lengua de mi padre quedan dos hablantes entonces es una lengua prácticamente muerta estamos trabajando en apoyo a la educación tenemos un albergue en la ciudad cercana porque nosotros vivimos en las montañas tres horas para llegar a la ciudad tiempos buenos porque en temporadas invernales pues menos problemas para llegar estamos trabajando en la inclusión también con nuestros niños niñas jóvenes entonces una gran particular que tenemos pocos niños con discapacidad o con capacidades diferentes aún así este los pocos que tenemos poños que o niñas que no están siendo atendidos como deben de ser lo triste de ser no tener hacer estas cosas la escuela en México se hizo obligatoria entonces esto obliga a en las comunidades a que sean los niños separados de sus hogares esto conlleva la pérdida de identidad porque van a hogares sustitutos o en lugares donde ofrecen alojo para los días escolares y en esos hogares pues no hay quien abre nuestra lengua entonces pues la lengua se sigue y los usos costumbres todo se sigue perdiendo en nuestras comunidades en temporadas escolares solo hay niños que no tienen edad escolar y ancianos a la parte trabajan y pues estamos ahí superaditados todavía a cuidar a nuestros ancianos porque pues al fin de cuentas son los que tienen el conocimiento y son los que los van a transmitir tenemos estas grandes deficiencias cuando mandan jóvenes que salen pues de la y los van a becar para que sigan estudiando y estos jóvenes no tienen la preparación suficiente para poder impartir clases y menos a un grupo mixto llegan a tener los seis primarios en un solo salón que si bien son pocos alumnos pues es mucho más difícil tener a un maestro vamos a decir 30 40 alumnos pero dos de primero tres quinto otro es muy muy difícil para los maestros bajar este tipo de situaciones entonces si estamos siendo el llamado para que podamos ser atendidos en la medida que sea necesaria para que la educación en nuestras ciudades siga siendo de calidad necesitamos mucha atención en esto pues estamos aquí para eso verdad para unir esfuerzo de luchar a éxitos muchísimas gracias Laura Laura también nos mencionaba que bueno ahorita como ya mencionaba que los niños tienen que caminar hasta dos horas para llegar a la escuela primaria y que hay muchos riesgos que enfrentan las niñas niñas y adolescentes incluyendo abusos han tenido casos de niñas que han sido abusadas de caminar a la escuela y si las madres deciden no enviar a las niñas niñas y adolescentes a las escuelas que están muy lejos son separados de sus familias los niños son removidos de las familias enviados a instituciones o como ya mencionaba Laura casa su hogar y y es muy difícil después para las para las madres poder recuperar a sus hijos entonces el trabajo que hace el proyecto Pasa y Unidad de buscar una educación acorde a la cultura de los comillá y de las poblaciones indígenas también de acorde a sus tradiciones y costumbres y que esté en su comunidad es muy importante para prevenir la separación familiar y la colocación ya sea internados residenciales o en instituciones muchísimas gracias Laura también nos acompaña Mónica Cortés de Ashtown Colombia que también nos hablará un poco sobre la situación de escuelas residenciales que todavía existen en Colombia particularmente en la zona de la Amazonia para niñas indígenas gracias Mónica Buenas tardes y muchas gracias a la comisión por atendernos y bueno por habernos permitido hacer esta investigación porque a veces ni siquiera nos lo preguntamos nosotros desde Ashtown Colombia somos activistas por la educación inclusiva y tenemos una cercanía con todo el proceso que se adelanta en el país en relación a los procesos educativos y en la consulta que nos invitó el Disability Rights International encontramos que en Colombia siguen existiendo más de 35 mil niños y niñas adolescentes y adolescentes en Colombia que viven en zonas rurales dispersas de difícil acceso y siguen recibiendo el servicio educativo bajo una modalidad que se denominaba internados hasta hace cuatro años y recientemente a través de una investigación le cambiaron el nombre a residencias escolares pero cuando uno ve la investigación las residencias escolares pues solo cambió el nombre la estructura es la misma las razones las razones por las que los niños van a estos lugares es la distancia diaria entre sus viviendas y la institución educativa que puede superar los 150 kilómetros cuando el recorrido es de más de una hora por lo general lo que se les ofrece es esta modalidad de internados lo que obliga a las y los estudiantes a permanecer durante toda la semana o más tiempo viviendo en este espacio según el ministerio en la mayoría de los casos las sedes no son adecuadas esto ha sido una investigación una revisión del mismo ministerio de educación en el año 2018 la infraestructura las dotaciones la vivienda en general la alimentación no es la adecuada primero porque están en una zona dispersa donde el control y vigilancia del ministerio de educación nacional pues no llega no llega de la mejor manera e incluso la inversión de recursos por lo general está supeditada a empresas como las que desarrollan trabajo en minería la estatal petrolera que dan algunos recursos para que las escuelas se sostengan estas escuelas que están en esas zonas dispersas un gran número de niños y niñas de los que asisten son más o menos 569 sedes que todavía tenemos y son pues están ubicadas en por lo menos 23 departamentos porque no solamente son en la zona de la amazonía donde están los grupos indígenas más concentrados sino que tenemos en diferentes territorios también en Cauca en la zona atlántica en la sierra en la sierra nevada hay diferentes lugares donde todavía hay asentamientos de comunidades indígenas que la oferta que les hacen es en estos internados estas escuelas pues tienen estos internados tienen una una historia de que fueron pues entregadas en 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 los años en los primeros años de este de este siglo a la iglesia católica esto ya esto ya cambió ya hoy no tenemos a la iglesia católica a cargo de las de las escuelas de los internados pero sin embargo pues sigue siendo un tema todo esto que pues queda como como estructurado ¿no? de todas formas los chicos al recibir la educación pues son apartados de su comunidad son alejados también de su lengua y por supuesto tenemos y sabemos que los niños no regresan no regresan a cuando crecen no regresan a su comunidad por lo general se alejan y hay una un análisis también de que muchos de estos niños con esa ruptura de los lazos familiares ellos no pues no cuando terminan o finalizan sus estudios pues han perdido su lengua nativa se acostumbran al español y se alejan de su comunidad también es es claro que hay una alta incidencia de alcoholismo y suicidio ya en la vida de jóvenes y adultos que dejan estas escuelas primero pues por el desarraigo por la la carencia pues de esa red primaria que es la familia cierto y luego no pueden tampoco acceder a procesos universitarios entonces los deja en un en un nivel pues difícil de mantener algunos jóvenes no encuentran otra cosa que hacer y recurren al alcohol esto se convierte en un vehículo que los lleva a tomar decisiones como el suicidio hay altas tasas de suicidio según la investigación entonces pues creo que que como bien lo planteaba Eric es necesario generar una investigación y un análisis de estas de estos lugares precisamente porque incluso yo quería invitar a esta a esta sesión alguna persona de la comunidad indígena de los de los que han vivido esta situación y es muy difícil encontrarlos hice toda la búsqueda y es muy difícil encontrarlos y precisamente ese esa esa lejanía ese aislamiento en el que se encuentran no nos permite tampoco hacerle seguimiento a lo que esto realmente pasa a lo que están viviendo y termino pues contándoles que pues esto de las residencias se traslada también o se mantiene para los niños niñas jóvenes y adultos con discapacidad que bien contaba la doctora Amalia como esto es un tema que nos a los que trabajamos en el tema de discapacidad nos convoca también a como nuestros niños y niñas que viven en situación de más alta vulnerabilidad terminan institucionalizados y manteniendo sus vidas en unos lugares no apropiados que no permiten que ellos desarrollen unas vidas dignas y en la comunidad entonces pues nada creo que los estados también deben continuar indagando y manteniendo con claridad cómo pueden ofertarse cosas distintas para las las personas que viven en esta situación de pues de de lejanía en las comunidades y cómo se puede también digamos convocar para que puedan tener esas redes y ese arraigo a sus familias que es el derecho primordial de los niños y las niñas no poder crecer en una familia que les brinde cariño y que les pueda tener de verdad en la comunidad y una última cosa es que estas residencias también fueron justificadas en relación a que eran zonas de conflicto armado y que era una forma también de proteger a los niños y las niñas del internamiento o de prevenir el reclutamiento en los grupos relacionados con los grupos que tenemos en Colombia en temas de conflicto armado pero pues sabemos que la solución de proteger no es alejar ni desarraigar hay que tener otras soluciones de fondo entonces pues nada muchísimas gracias por la invitación y aquí quedamos atentos con con Disability Rights International y todos para brindarles la información que sea necesaria muchísimas gracias me parece que ya se ya están sobre el tiempo voy a preguntarle a mis colegas si tienen alguna pregunta que hacer pero no sin antes comentar que me ha llamado un poco la atención la presentación de alguna manera por lo que entendimos el objetivo fundamental era respecto entiendo lo que han explicado sobre la relación entre niños niñas y adolescentes en situación de discapacidad y la niña es indígena pero la audiencia fue solicitada enfocada en las residencias y el tema de niña es indígena pero aparentemente en esta presentación se ha hecho mayor énfasis en los niños y niñas en situación de discapacidad entonces como comisión estábamos tratando de ordenarnos un poco porque veníamos más bien preparados a escuchar toda la situación que hemos visto sobre todo en estos últimos meses en países como Canadá y que sabemos que es una práctica en otros países por lo tanto le voy a pasar por ahora la palabra a mis colegas yo soy relatora de pueblos indígenas tenía algunas preguntas que hacer pero por ahora me las reservo porque quedé un poquito para ser sincera un poco descolocada con la presentación voy a ver mis colegas si tienen algunas preguntas más específicas sobre todo en tema más global que está la comisionada esmeralda que es de relatoría de la niñez sobre el tema residencia en general que es un tema que la comisión desde la relatoría ha trabajado muchísimo no sé si quiere empezar la comisionada esmeralda levantó la mano le doy la palabra gracias gracias con la presidenta muy buenas tardes a todos y todas nuestro agradecimiento a todas las organizaciones a las tres organizaciones que hacen esta solicitud de audiencia bueno luego se explicará lo planteado por la relatora de los pueblos indígenas pero yo aprovecho precisamente para tomar una un planteamiento que hacen los los peticionarios de esta audiencia el tema de la respuesta en la institucionalización de la niñez y el el enfoque de a quienes se institucionaliza se institucionaliza a los indígenas con estos propósitos que en el siglo pasado y que hoy todavía puede mantenerse con eufemismos de protección pero que representó en un momento dado una respuesta para segregar para excluir incluso para la propia destrucción del idioma de la cultura etcétera los niños con discapacidad porque a la hora de la respuesta que las familias necesitan sencillamente el Estado no tiene una política para ese fortalecimiento que las familias necesitan para que la atención de niños con discapacidad se haga precisamente en la protección de los derechos de de esos niños y ¿quiénes son los otros que se institucionalizan? los pobres los que no tienen una respuesta en su hogar porque ni sus madres la tienen sus padres no la tienen y tampoco tienen las herramientas que esa sociedad entera le demanda a la familia y decimos todos las familias la célula básica de la sociedad la familia es el núcleo básico pero la familia se convierte en una caja de resonancia de toda la problemática social y el Estado tiene esta responsabilidad también de proporcionar una una asistencia un fortalecimiento a esa función de la unidad familiar y yo hago esta esta relación porque es importante la identificación precisamente de los grupos que han sido y siguen siendo objeto de esta respuesta la respuesta muy fácil para los jueces para el trabajador social para el Estado es lo saco de allí y me lo llevo para una para una residencia que tenemos que analizar cuáles son esas respuestas en esas residencias y lo que hay como información así lo ha determinado ya también la Comisión Interamericana en el informe que se emitió hace ya años atrás sobre el derecho del niño derecho del niño a vivir en familia para ponerle fin a la desinstitucionalización la Comisión ha planteado un conjunto de recomendaciones en este informe precisamente para para orientar no solo al Estado también a las organizaciones de sociedad civil para que esta respuesta sea efectiva y no se convierta en un eufemismo el concepto del derecho a la protección lo que nos plantea México en el tema de qué pasa con los niños que les tenemos una respuesta para que vayan a la escuela porque es un derecho a la educación entonces estoy dándole el derecho a la educación pero estoy destruyendo su unidad familiar estoy destruyendo su cultura porque y también estoy exponiéndolo a los riesgos que ¿por qué no le tenemos las escuelas allí cerca? ¿por qué no hay la escuela? Ese debe ser el derecho a la educación la escuela que esté cerca de la comunidad para que el niño pueda o la niña pueda ir al colegio efectivamente el tema de la institucionalidad tenemos estos tres estos tres grupos que yo los ubico muy 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 claramente pero en todos nuestros países hoy se está viviendo lo que no podemos entender hoy estamos descubriendo las fosas eso parece una película de terror donde donde están los los niños enterrados niños que fueron separados precisamente de de su familia y de su cultura en ese genocidio de genocidio cultural en todos nuestros países esta respuesta de la institucionalidad de institucionalizar tenemos que cuestionarla en la efectividad del cumplimiento de todos los derechos de los niños en estos centros se amusa se incluso se explota nosotros tenemos un ejemplo muy duro el día de la internacional de la mujer en el 2017 que fue lo que ahora no recuerdo si me equivoco de año 41 niñas mueren quemadas en ese lugar que dice que era un hogar seguro para la protección y hago esta relación con colegas si bien distanciándome un poco del propio motivo de la audiencia pero es que está concatenado y no lo podemos separar con las gravedades y las diferenciaciones que en cada caso tendríamos que colocar pero hay que poner fin a la institucionalización porque la respuesta de los estados no puede ser el eufemismo de la protección para el abuso de todos los demás derechos incluyendo su vida y su integridad personal esto de los suicidios esto de las situaciones de 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 daño daño permanente a los niños niñas de adolescentes y después nos preguntamos por qué hay tanta violencia en el mundo por qué hay tantos crímenes en el mundo bueno lamentablemente por eso y voy a concluir con esto me perdona la comisionada porque es un tema en el que tengo un gran compromiso y responsabilidad en el en la en toda la región no hablemos de una nueva normalidad post pandemia hablemos de una nueva humanidad porque no es posible que las cosas sigan hoy como fueron en pandemia de antes de pandemia y y los niños niñas y adolescentes requieren de esta realidad protectora con efectividad en sus derechos gracias y disculpe por el tiempo gracias comisionada emeralda comisionada mantilla la primera vicepresidenta de la comisión gracias señora presidenta bueno yo también me abuno a lo dicho por usted porque el objetivo de la audiencia como lo teníamos planteado y a partir de la solicitud era la situación concreta de niñez indígena en los diferentes países creo que iban a explicar el tema del vínculo con la discapacidad hasta ahora no lo pudieron hacer quizás en esta segunda parte lo puedan hacer eso en primer lugar y en segundo lugar quería pedirles porque hemos escuchado referencias más generales pero quería pedirles datos más concretos de la investigación que nos presenta datos concretos geográficos si hay estadística y además ha habido denuncias y judicialización de alguno de estos casos y también también preguntar cómo han aplicado esta perspectiva indígena intercultural más allá de claro la lejanía de las escuelas rurales que puede ser un problema generalizado la especificidad para niñas niños adolescentes indígenas entonces si pudieran dentro de la información que tienen focalizarse en este aspecto para tener más información al respecto gracias gracias comisionada mantilla comisionada mario macaulay de la durante ese periodo se denigran en el que es por eso que muchos de ellos, cuando terminan de la escuela, no se regresan de vuelta a sus hogares porque ellos creen todo el tiempo que la gente no es buena, lo que haces, cuando haces esto, es no buena y así. Así que se creen con esta denigración de donde se ven, de quien se ven, de quien se ven. Y todo fue erased, y estos niños se creen y se quedan en un vacío, con su identidad. Esto fue el más efectivo de erradicar a la gente. Y esto fue una decisión que fue tomada con el intento político de destruir. Esto es por lo que me acuerdo con Eric cuando dice que estos eran crimes contra la humanidad. Estos claros fueron, y definitivamente había sido un genocidio. Y no solo fueron los hijos de los hijos violados, los padres y familiares de esos hijos, sus derechos fueron violados también. Porque no uno fue askedos de consentir en el sentido de un real entendimiento, de lo que era el intento de estos decisiones, para ir y tomar estos niños a las escuelas o a las escuelas de residencia, que es una escuelas de escuelas, donde sea, donde sea. Y estoy tan contento cuando pienso sobre esto. Y desde que la Consejería y Reconciliation Commission terminó su reporte en Canadá, como rapporteur de Canadá, he estado tratando de hacer un monitoreo y un follow-up meeting para saber cuántas de las recomendaciones han sido meten por Canadá. Y para nosotros saber cuántas de las recomendaciones de la Comisión ha sido meten por Canadá en este lugar. Pero todas las reuniones no hicieron, en realidad, no hicieron. Ellos fueron proponedas para ser fixado por luego, o algo así. Pero no hicieron. Y estoy preguntando a los secretarios de que debemos seriamente con este tema en la Comisión. Estos países tienen que responder por este crimen grievo. Es tan egrigioso. Es difícil pensar y hablar de esto sin querer basar a alguien. Y soy un defensor de la humanidad. Pero me siento como si alguien debería pagar por esto. Y los estados tienen que responder. Tienen que aportar. Tienen que repare. Tienen que admitir a sus crimes. Porque son crimes. ¿Cómo podrían? ¿Cómo podrían? Y todos estos estados tienen constituciones que dicen, que todos nacen iguales. Y todavía, se comportan así, a los primeros pueblos. Los originales pueblos de la tierra que llegan, capturados y ocupados. ¡Oh, Dios! Esmeralda, mi hermosa, creo que estos humanos son malos todos y todos. Y no sé si podemos cambiar hasta ahora. Porque el grito de los seres humanos es lo que empujan los. Porque estos terrenos tenían valioso minerales en ellos que querían y aún no. Así que, mis hermosos, miembros de este secretario, les doy con ustedes, que nos tomamos esto seriously. Y estoy muy contento que Eric broughte up la USA también. Porque cuando leí el documento, me pregunté, pero lo que los pueblos de los pueblos de los Estados Unidos? Es sucedió para ellos. que los pueblos de los que tienen que esperar hasta que los niños en el mar en el mar y luego van a ir a la campaña, y luego van a enseñar a los niños el lenguaje y sus costumbres. Porque esa es la única vez que tienen que tenerlos. No grupo de personas debería tener que vivir así. Porque, muy francamente, yo creo fundamentalmente que si tomas mi hijo, tengo el derecho de matarles. Y muchas personas lo han hecho y la ley recognizes ese derecho de defensa. Porque han matado sus hijos. Y me siento, señora presidenta, que estoy pasando como una mujer, pero me siento absolutamente incensed. ¡Oh, Dios mío! Creo que debería terminar antes de decir mucho y decir, ¿cómo podría ser un trabajo de derechos humanos y hablar así? Pero me siento muy, muy maravilla. Gracias. Gracias, comisionada Margaret. No sé si la secretaria ejecutiva o la redatora de Redesca o la secretaria adjunta quieren hacer algún comentario. Tania, ¿no? ¿Soledad? Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve, presidenta, pero no quiero dejar de agradecer la oportunidad de participar en esta audiencia, de escucharles. Han puesto sobre la mesa temas muy importantes también para mi mandato en la comisión y una propuesta que me parece bien interesante. Creo que sí valdría la pena que, de ser posible, en algún momento la comisión llegue a elaborar un informe como el que solicitan. Redesca estaría, desde luego, a disposición para trabajar en ello junto con la Relatoría de Derechos de la Niñez. El panorama que nos describen nos lleva a pensar en un patrón de violación generalizada de derechos humanos, entre ellos el derecho a la educación y los derechos de la infancia. Vale recordar cómo la Observación General número 14 del Comité DESC reconoce la educación como un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos como un derecho llave. Yo me preguntaba si es tolerable que los centros educativos se conviertan en depósito de niños y de niñas. No se puede institucionalizar la pobreza. No se puede institucionalizar la identidad indígena. Y desde luego que me uno a la comisión, me uno a la relatora de derechos de la niñez, a la querida comisionada Esmeralda, para llamar a que esta situación termine. Y como lo digo, pueden contar también con Redesca para visibilizar y cambiar esta realidad tan injusta y contraria a la dignidad humana, que como muy bien lo señalaba la comisionada Margaret, está marcada por el racismo y yo añado por la aporofobia. Me pregunto dónde está el interés superior de los niños y niñas en estos internados. Qué derecho a la educación o a la salud disfrutan. Qué proyecto de vida se puede construir creciendo así. Y me interesaría mucho que amplíen el concepto de política social como violación de derechos humanos que han mencionado. Muchas gracias. María Claudia, la secretaria adjunta. Muchas gracias, presidenta. Un saludo para todas y todos en particular para las organizaciones de la sociedad civil aquí presente. Indicar pues que este tema, los varios temas que se han planteado, efectivamente son temas que han sido priorizados por la comisión en su plan estratégico 2017-2021. Y que definitivamente tienen una mirada interseccional. Entonces, me llamó mucho la atención el punto que hizo Eric Rosenthal desde Disability Rights en cuanto a la experiencia que tiene de visitar centros de personas con discapacidad en México, Guatemala, Colombia, Perú. Y observar de primera mano como hay un alto índice de no solo de niños, niñas y adolescentes internados en estos centros, sino además niños y niñas indígenas. Entonces, quisiera preguntar si pudieran como desarrollar ese concepto entre el nexo del internamiento, la situación de exclusión de la pobreza, pero enfocada particularmente en los niños y niñas indígenas, pues que es el objeto central de esta audiencia. Y también ese elemento que se planteaba respecto de lo que es tanto la señora Lucía Cola como Mónica Cortés marcaban el tema de cómo se van perdiendo los valores culturales, la identidad cultural de los niños y niñas indígenas a partir de esta tesis de hay que matar al indio y salvar al hombre o a la mujer. Entonces, son todos elementos muy importantes, tal vez con un poco de estructura pudiesen abordarle a la comisión y aprovechar esta oportunidad que se tiene de la audiencia para profundizar estos aspectos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, María Claudia. Yo me uno a las palabras que ha dicho la secretaria adjunta de pedirles si pueden un poco concentrarse en algunos de los temas que eran objeto de la audiencia. En el día de hoy hubo un reportaje que yo vi en el New York Times precisamente sobre el tema de los niños indígenas que han aparecido en estos cementerios y es un tema que para la comisión ha sido una prioridad. Nosotros hemos tenido reuniones con organizaciones sobre todo de mujeres indígenas haciendo seguimiento a este tema. Hemos hecho un monitoreo de las medidas que ha tomado el Estado canadiense en este tema que tal como dijo el primer ministro de Canadá, un verdadero genocidio y a partir de eso, a partir de la comisión de reconciliación, de verdad y reconciliación, el Estado canadiense ha estado tomando medidas para hacer frente a un tema que claramente es estructural. Recientemente se declaró el día, no recuerdo, el día nacional de reconciliación, ahora en septiembre en este tema, es decir, es un tema que hemos estado siguiendo en la comisión y desde la relatoria de pueblos indígenas es un tema que estamos muy conscientes que lamentablemente en la historia de la región ha sido una manera similar a los pueblos indígenas, a la cultura mayor y sigue siendo un tema, pero yo quisiera, si es posible, retomando lo que ha señalado la secretaria adjunta, que puedan concentrar, por favor, el tiempo que nos queda en esos temas que entendí que la comisión al momento de elegir esta audiencia entendió que iba a ser elegida central, precisamente porque hemos estado siguiendo esta situación, lo hemos visto en distintos países de la región, hemos mencionado acá Canadá porque creo que es un Estado que con el horror que ha vivido ha ido tomando medidas y habría sido interesante poder conocer de parte de las organizaciones de la sociedad civil su opinión sobre las medidas que se han estado tomando, nosotros le hemos pedido información al Estado sobre las distintas medidas y su implementación, entendemos que es un proceso largo, sobre todo cuando es una historia colonial que sigue vigente hasta el día de hoy, pero quisiéramos poder concentrarnos un poco más en eso y otra información que tengan respecto de otros países que ustedes han mencionado con este enfoque de asimilación y con el impacto que tienen las residencias a niños indígenas en sacarlos del tejido social y de sus comunidades, incluso muchas veces no con malas intenciones, como relatoria de pueblos indígenas, yo siempre recuerdo una visita en Brasil que fue a un hogar de niños y niñas, ya vi un niño guaraní que no hablaba español y estaba en este hogar donde era un matrimonio que claramente el niño era muy bien tratado, pero tenía, él mostró su pieza y tenía una cama muy linda con todo muy bonito y él me dijo que él dormía en el suelo porque en su comunidad dormía en el suelo y creo que ese es un ejemplo de cómo a veces incluso hay iniciativas que lo que intentan es mejorar la situación de vida, pero lo que no se ve es el impacto que tienen en la cultura de los niños indígenas, el sacarlos de su comunidad, el sacarlos de su territorio, el sacarlos de su cultura y finalmente tal como está establecido en el informe que señaló la comisionada Esmeralda que tiene la comisión sobre el tema de las instituciones, en el caso de los niños indígenas, este círculo vicioso que se ha visto cuando los niños indígenas son separados de sus comunidades, se rompe el tejido social y esos mismos niños indígenas cuando son adultos reproducen con sus propios niños maltrato incluso o hay altos índices de suicidio, de alcoholismo porque se les ha sacado ese tejido social, se les ha sacado su cultura y un círculo vicioso que es necesario enfrentar. Entonces yo quisiera escucharles a ustedes hablar sobre ese tema y también lo que señalaron ustedes al inicio de esta presentación que era que nos iban a explicar este nexo entre el tema de niños en situación de discapacidad con la situación de los niños indígenas. Quisiera que aprovechemos el espacio que este quede precisamente para cuál fue el objetivo de esta audiencia, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, comisionada, secretaria de Junta, también a la relatora por sus preguntas, por expresar este deseo de conocer más sobre el tema. Efectivamente, yo iba a hacer una presentación sobre este link y sobre análisis jurídico, pero se nos acabó el tiempo. Pero quisiera empezar retomando justo el argumento que ahorita usted hace, presidenta. Lo que hemos visto en la región es que, a diferencia de Estados Unidos y Canadá, que en el siglo pasado tenían muy claro un objetivo de erradicar la cultura indígena y de lo que ya mencionaban, matar al indio y salvar a la persona. En el caso del resto de Latinoamérica, este objetivo, este no es explícitamente el acabar con la cultura de comunidades indígenas, pero las prácticas que hoy se están llevando a cabo en países en la región sí están teniendo como resultado ese. Están acabando con el tejido social de las comunidades indígenas. Entonces, lo que usted ahorita menciona, presidenta, en las comunidades indígenas y las prácticas del Estado, tal vez algunas bien intencionadas que pueden ser dar educación, asegurarse de que los niños y niñas y adolescentes estén yendo a la escuela, las consecuencias que están teniendo en las comunidades indígenas y en las niñas y adolescentes es bastante grave. Es por eso que el enfoque de esta audiencia particularmente era el tema de institucionalización, que va a la par, como ya lo mencionaba la comisionada Rosemena, con el tema de discapacidad y también de otros grupos marginados, vulnerados, en situación de pobreza, que la respuesta del Estado es la institucionalización, la segregación. Sobre el tema de, particularmente, ahorita nada más, no voy a hacer, no voy a dar toda mi presentación, pero nada más sí quería como retomar este tema del vínculo entre institucionalización, escuelas residenciales, niñez indígena, el tema de las escuelas residenciales en Canadá, en Estados Unidos, pero también en otros países en nuestra región, lanzan al aire una pregunta importante desde la perspectiva de las peticionarias de esta audiencia, que para nosotros es muy importante responder una pregunta jurídica, que es ¿cuándo una escuela residencial se considera como una institución y cuándo la colocación en este tipo de escuelas residenciales es considerada como una forma de privación de la libertad? Esta es una discusión que actualmente se está llevando a cabo y por eso el link para nosotros entre discapacidad y niñez se está llevando a cabo a nivel internacional en los comités de la ONU de discapacidad y niñez sobre el tema de entornos residenciales en general, incluyendo escuelas residenciales y también otros tipos de entornos residenciales como hogares grupales. El centro de esta discusión, el punto principal de esta discusión es si el colocar a niños en escuelas residenciales o en este tipo de entornos residenciales constituye una violación y si sí, ¿a qué tipo de reparaciones tienen derecho? Y yo creo que aquí el ejemplo de Canadá, si bien todavía hay muchos pendientes, pues nos vislumbra un poco el tema de cuáles son las reparaciones de las que se deben estar hablando ahorita en los casos, por ejemplo, de niñez indígena en Latinoamérica hoy que está siendo colocado en entornos residenciales. Si bien es una cuestión que no hace esperar lo suficiente en nuestra perspectiva, es que cuando los lazos de un niño con su familia y su comunidad se rompen y o hay elementos de discriminación y o coerción en la colocación en estos entornos residenciales, en estas instituciones residenciales, sí se puede hablar de una violación al derecho a la libertad, a la familia y a la vida en la comunidad. También esto con base en estándares reconocidos por el Comité de Discapacidad y el Comité de Niñez también. En el caso de México y Colombia, encontramos efectivamente que existen elementos de discriminación y coerción en la colocación de niñas, niñas y adolescentes indígenas en las escuelas residenciales en México y Colombia y que sus vínculos con la familia, con sus familias, con sus comunidades se ven amenazados como resultado de estas colocaciones y no solo sus vínculos, sino también el propio tejido social de las comunidades indígenas. Si un niño es colocado debido en una residencia, en un entorno residencial, debido a una característica personal como la pertenencia a un grupo étnico, eso evidentemente constituye una forma de discriminación. Y nosotros, el Disability Rights International, ya lo mencionaba Eric Rosenthal, hemos encontrado que en la región los niños con discapacidad y los niños indígenas son colocados de manera desproporcionada en escuelas residenciales y en entornos institucionales. Y también esto presupone que si una política estatal exige la colocación de niñas, niñas y adolescentes, en este tipo de escuelas, en función de sus características personales o de su pertenencia a un grupo étnico específico, esto constituye una forma de discriminación promovida por el Estado, que también puede constituir una violación sistemática del derecho a la no discriminación, entre otros. En el caso de Colombia, es interesante porque Colombia sí bien empezó, como el caso de Canadá, empezó y era el mismo modelo, eran la iglesia católica con internados y una política específica de también, se llamaba, civilizar a los indígenas en Colombia. Y lo que hemos visto ahí es que también los golpeaban si hablaban su lengua nativa, no los dejaban regresar a sus comunidades, los golpeaban si mostraban o querían practicar ciertos rituales de sus propias etnias. Pero como dijo Mónica, como ya nos mencionó Mónica, ya hubo una transición de esta práctica basada en la iglesia y con un enfoque sí de matar la cultura indígena en los niños y niñas y adolescentes, y hubo una transición que ahora lo que pretende es dar educación en un entorno residencial a niñas y niñas y adolescentes indígenas. Al final, el resultado sigue siendo el mismo en el niño, niña y adolescente. Y lo que hemos visto es que, y en las comunidades también, porque las niñas y niñas y adolescentes se aíslan de sus familias, muchos no regresan por un año a las familias, las familias de hecho dejan de ir por ellos, normalmente irían por ellos una vez al año, una vez cada seis meses, dejan de ir por ellos. Las familias, se rompe esta conexión entre la niñez, entre los niños, niñas y adolescentes y sus comunidades, y al final lo que termina pasando es que los niños ya no regresan a sus comunidades, las comunidades están quedando sin niñas, niñas y adolescentes, se quedan en pueblos cercanos a donde estaban sus escuelas, y al no poder pagar una universidad, no poder encontrar un trabajo, recurren, como ya mencionaba Mónica, al alcoholismo y al suicidio. Y esto también ha llevado a varias investigaciones sobre este alto índice de suicidio y de alcoholismo en juventud indígena, muchos de ellos graduados de este tipo de instituciones. Aquí tal vez también mencionar ciertos números que hemos encontrado en el caso de Colombia, según el Estado, pero también otras organizaciones que también han llegado a investigaciones, y es que ahorita hoy en día en Colombia hay 35 mil niñas, niños y adolescentes, en 650 instituciones residenciales o internados residenciales, digo, perdón, o escuelas residenciales, ubicadas en 23 departamentos, entre ellos Meta, Caquetá, Putumayo, Paupés, Bichara, Casanare, Guaviare, Guainía, Amazonas, Arauca, Bolívar y La Guajira, entre otros. Estos departamentos se encuentran más que nada concentrados en la zona del Amazonas. En México lo que nos contaba Laura y lo que hemos encontrado es que la separación familiar, como ya la mencionábamos, muchas veces es inevitable debido a políticas del Estado. Las políticas del Estado mexicano no están dirigidas explícitamente a matar al indio o al indígena en el niño o niña adolescente, pero sí están teniendo como consecuencia la ruptura también del tejido social de las comunidades indígenas. Como ya lo mencionaba Laura, las escuelas están muy lejos, los niños no pueden asistir. Cuando no pueden asistir, el Estado le quita a sus hijos, a sus hijas, a las madres, y los manda a internados residenciales o a instituciones. Y cuando la falta de opciones para las comunidades indígenas para tener acceso a la educación aunado a presión de agentes estatales para que haya una colocación en un entorno residencial, se combinan, desde nuestra perspectiva se puede hablar de un tipo de coerción para colocar a niñas y adolescentes indígenas en internados residenciales. Y lo que mencionaba Laura, lo que nos mencionaba también, es que es muy difícil para las madres recuperar a sus niños una vez que se los quite el Estado, muchas veces porque el Estado pide que tengan una dirección fija para poder regresarles a sus hijos e hijas, pero estas son comunidades que viven en comunas, no tienen una dirección fija y también el Estado exige que si se les regresan que asistan a la escuela, pero ¿cómo pueden asistir si las escuelas están tan lejos? Se tienen que ir caminando y han tenido ya varios casos de niñas que sufren violaciones de camino a la escuela o de regreso. Entonces, como ya lo mencionaba la relatora, y bueno, retomando la solicitud que ya hizo Eric, creemos que este es un tema que es necesario investigar. Si bien los ejemplos de Canadá y Estados Unidos son muy importantes porque nos dan una pauta de la gravedad de la situación en la que se incurre cuando se discrimina contra niños, niñas y adolescentes indígenas y se les encierra, se les violenta y se busca atacar de manera frontal su identidad. Lo que estamos viendo, o lo que nos preocupa ahorita en la región, que está sucediendo ahorita, es que tal vez no se esté haciendo de manera tan abierta, tal vez se esté haciendo, como ya lo menciona la presidenta, con buenas intenciones, tal vez se esté haciendo para buscar garantizar ciertos derechos como el de la educación, pero el efecto, las consecuencias que están teniendo son igual de graves tanto en niñas y niñas y adolescentes como en sus comunidades. Entonces, como ya lo habíamos solicitado, se nos hace muy importante que este tema se investigue más a profundidad y también quería mostrar este tema ante la comisión porque es la comisión la que tiene la capacidad para llevar a cabo una investigación de esta magnitud a nivel regional. Nosotros las relaciones que ahorita presentamos hoy ante ustedes tenemos una capacidad limitada tanto en cuanto a ubicación regional, recursos, etc. pero lo poco que hemos podido ver nos preocupa y lo traemos ante la comisión con el fin de solicitarles a ustedes que por favor lleven a cabo o consideren este informe temático sobre lo que sigue sucediendo hoy en nuestros países sobre la segregación de niñas y adolescentes indígenas en internados o en escuelas residenciales, como se les llama de manera, desde una política explícita o no que vemos que sí está sucediendo. Ahorita también voy a darle la palabra a Eric Rosenthal que es el director que habló y también a mis otros. Priscila, solo una cosa para terminar, lo de Colombia para que la comisionada Antonia tenga claro también hay una relación muy estrecha entre los niños indígenas víctimas del conflicto armado que han sido también impactados por minas antipersona. Eso los lleva a tener una relación directa con la discapacidad y también todo el tema de psicosocial, de llegar al suicidio y al alcoholismo pasa por un tema que también tiene que ver con todo lo que este conflicto armado ha generado en ellos, la pérdida de sus padres, el aislamiento, el alejamiento, el desplazamiento forzado. Hoy tenemos aquí en Bogotá una situación fuerte de 1.300 indígenas durmiendo en un parque de acá de la ciudad capital, desplazados por la violencia. Entonces eso es muy importante también que lo considere. Gracias, Mónica. Y también le doy la palabra a Eric Rosenthal y también después a mi colega Laura. Yes, I would like to respond to, I feel from the commission both anger and frustration. The anger that I have seen from Commissioner Macaulay actually I think is great. It is deserved, it is overdue, and it is very much shared by us. These are bad people. It is not well-intentioned. It is a form of dehumanization at the most fundamental level. And I believe the dehumanization that we experience, that the only way children in Canada could be placed in institutions supposedly for their own benefit when they are ripping them away from families and letting them die in those numbers, is the same dehumanization we are seeing when children are being placed in institutions in Mexico, Guatemala, Peru, Colombia, and the countries that we are seeing. It is the same thing. You've asked us to show the linkage between the disability and the indigenous persons. I hear a great deal of frustration of many of the members of the commission. You think somehow you showed up to a hearing that was supposed to be about indigenous people, and somehow these disability activists are taking over and talking about disability. Well, I have news for you. It is the same population. It is the same discrimination. It is the same dehumanization. A child ripped from their family, the emotional trauma, the psychiatric breakdown that is caused is the same for these populations, and the impact on the community is the same for these populations. The president of DRI did extensive work with the First Nation people in Yukon 25 years ago. 25 years ago, in which the re-traumatization of people who had experienced major mental health problems 25 years ago because their children were taken away and killed in the 1970s and 80s, were still feeling it in the year 2005. And we have extensive documentation about that. And now why is it that it took 30 years after we went to the Yukon and we found that, and there is now a Truth and Reconciliation Commission, and there is criminal action? It was a 30-year delay between when the documentation started to come out in Canada and now. We are asking this commission to save 30 years. Let's not wait 30 years to go through Mexico and Colombia and come out with the genetic and racial breakdown of the victims. We know who they are. Consider the outrage. 41 girls at the Ogar Segura Orphanage in Guatemala were burned to death. They were burned to death because they were locked up in an orphanage, and they were trafficked for sex by government authorities who were there for their protection. And when they protest, they were locked up and burned. How many of those children were Indigenous children and came from Indigenous community? I can guarantee you the majority of them were. The, what was going on in the Indigenous communities, many of the parents thought that they were sending them to these institutions for their own protection. Some of them felt that they had no choice. We have vast documentation that will make you even angrier than you, than the stuff from a rich country like Canada who's had decades to find this. The Mama Rosa institution in Mexico. We can bring you survivors. We can bring you Indigenous people who were left, both girls and boys, who were raped and abused so many times they wanted to die. And why were they not kept in their communities? They were not kept in their communities because the parents who loved them and wanted to keep them were not given the support and care they needed. Now, they happen to be labeled with disabilities. The words have changed, but the practices are exactly the same. We can bring you those survivors who can testify firsthand about that. Now, we haven't done that now because we're trying to save 30 years and get to the exact problem. And what we are doing is asking for your help. If you commit to doing a further investigation, to doing a thematic report, we will work with you. It's very hard to get into some of these institutions. It's great that in Canada, they have radar that can look into the ground and find the graves of the children who are unmarked. It's really hard to find unmarked graves. And I apologize that I can't give you any unmarked graves outside of the Mama Roja institution in Mexico. But I can give you survivors who can talk about the discrimination that they experienced in their indigenous community and the rape and violence and abuse that they experienced. And so this is the beginning of a process. Let's save time. I don't want to have to make the argument to make you believe that there's an overlay between disability and indigenous people. Let's break down the silos. These people are the most marginalized, dehumanized people in the world. The problems are vast. The numbers are enormous. We ask for your help in demanding access and demanding that governments respond. No child should be placed in an institution anywhere for any reason. And it doesn't matter if they're indigenous or not. And it doesn't matter if they're labeled with a disability or not. Because whether they have that label or not, they're going to be crazy after a short time being placed in these institutions and they may very well be dead. Okay? So that's why I'm asking for your help. We are committed and we will work with you and we will give you all the documentation we can. We are probably not the best position to answer the questions as to why Canada hasn't responded to the demands of the Inter-American Commission. But we'll try our best. What we want to do is get this information out into the public and hold these governments accountable before it's too late. Thank you. Muchas gracias. Yo quisiera hacer algunas aclaraciones sobre la posición de la comisión porque nosotros tenemos un reglamento para las audiencias y el tema que ha sido planteado por algunas comisionadas no tiene que ver con restarle o desmerecer la importancia de algunos de los temas que ustedes han planteado, sino que se solicitó una audiencia sobre la situación de niños, niñas y adolescentes no se solicitó una audiencia sobre niños, niñas indígenas y discapacitados internados y no se solicitó una audiencia sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes que están institucionalizados en las Américas. Son tres temas relacionados sin lugar a duda, muy importantes sin lugar a duda y que quiero señalar que la comisión interamericana ha trabajado y ha monitoreado desde hace mucho tiempo, tanto desde las relatorías específicas como la relatoría de la niñez, la relatoría de pueblos indígenas, tenemos ahora una relatoría de discapacidad. Pero el primer tema que nosotros quisimos hacer ver es que si se iba a plantear el tema sobre también de discapacidad, debía haber estado el relator de personas en situación de discapacidad. No estaba porque entendíamos que no se iba a hablar de ese tema y lamentamos que el relator y el equipo que ve la situación de personas con discapacidad no esté presente en esta audiencia. La van a poder escuchar pero no han tenido la oportunidad de hacer preguntas. Ese es un primer tema. Por eso para la comisión es muy importante entender el alcance de una audiencia y los temas que se van a tratar porque de acuerdo a eso se determina qué comisionados y comisionadas, qué relatores especiales y quiénes de los equipos van a estar. En esta audiencia no está presente el equipo de personas en situación de discapacidad que habría sido muy importante que estuvieran porque ellos habrían dado su mirada específica sobre este tema. Entonces ese fue uno de los temas que quisimos plantear y me parece importante indicarlo. En segundo lugar la comisión lleva mucho tiempo trabajando el tema que ustedes han querido plantear que es el tema de la institucionalización. La relatora sobre el hecho de la niñez habló bastante extensamente sobre un informe y habría sido interesante que ustedes hubiesen pedido un seguimiento por ejemplo a ese informe temático de manera tal de ver desde que se hizo ese informe cuál es la situación actual hoy día y hacer un seguimiento a esa situación y a partir de eso ver cómo podemos seguir trabajando. Porque existe ya un informe sobre esa materia donde muchos de los temas que ustedes han planteado la comisión dio luces sobre esos temas sobre este círculo vicioso sobre el que implica la institucionalización de niños, niñas y adolescentes en general con las particularidades propias que lo que tiene la institucionalización para una niña o un niño indígena no es lo mismo que para un niño en situación de discapacidad y no es lo mismo para un niño pobre hay cosas en común y otros que no son común y la importancia de darle la especificidad respecto de cada uno de esos niños respondiendo a los distintos grupos a los cuales pertenecen. Entonces eso era un poco lo que quisimos señalar algunas de las comisionadas al inicio con eso yo no quiero restarle la importancia que tiene esta situación por algo la comisión tiene un informe temático en la materia por algo la comisión la ha hecho seguimiento a la situación particular de las niñas indígenas y estamos muy conscientes y hemos también yo soy relator de Colombia además estamos muy conscientes de la situación que ustedes plantearon sobre el tema de las minas antipersonales y sobre todo el impacto que tienen los territorios indígenas para niños niñas y adolescentes como también para los indígenas en general y los efectos que tiene entonces nuestras observaciones al inicio de la audiencia cuando hablamos tiene que ver con la necesidad de cuando se pide una audiencia poder centrar porque con eso la comisión llega preparada y están las personas que corresponden estar y en esta audiencia no estuvo la gente que trabaja con personas en situación de discapacidad lo que nos resta la importancia del tema y también quiero aclarar que yo no hablo que la institucionalización es bien intencional lo que quiero decir que gente que trabaja que el ejemplo que yo puse en Brasil que era un matrimonio que desde su mirada era muy bien intencionada lo que estaba haciendo porque no comprendían precisamente los efectos que tiene sacar a un niño de su comunidad y los efectos que tiene en el tejido social lógicamente la institucionalización en el continente sobre todo respecto a los pueblos indígenas ha tenido un objetivo de asimilación y estamos muy conscientes que la realidad de cómo los estados responden no es lo mismo cómo van a responder en países como Estados Unidos y Canadá que en países más pobres por el tema de los instrumentos y es un tema que tenemos que seguir trabajando y agradecemos que ustedes hayan llamado la atención sobre este tema obviamente es un tema que la comisión va a seguir monitoreando con una mirada interseccional pero a la vez con la particularidad que tienen los distintos grupos de niños niñas y adolescentes según los colectivos a los cuales pertenecen vamos a seguir trabajando conjuntamente agradecemos mucho la presencia de ustedes en esta audiencia continuaremos trabajando tanto con las organizaciones de la sociedad civil como también con los estados que trabajan en esta temática y estoy segura que la relatora de la niñez va a hacer un seguimiento sobre la situación sobre todo de la institucionalización en las Américas a partir del informe que si no me equivoco es del 2017 o algo así o no Esmeralda y quizás sea tiempo de darle una mirada nueva a ese informe muchísimas gracias a todos y todas y vamos a también evaluar la solicitud que han hecho ustedes de hacer un informe temático desde la perspectiva que ustedes nos han indicado lógicamente la comisión tiene que evaluar de acuerdo a las distintas prioridades y requerimientos que tiene pero nos parece que es un tema que tenemos que evaluar y lo vamos a evaluar también en conjunto con las distintas relatorías que están involucradas en la temática que ustedes hoy día han planteado muchas gracias y que tengan una buena tarde y un buen fin de semana muchas gracias hasta luego muchísimas gracias un saludo muchas gracias a buenas tardes